Miren, vamos a ir directamente al hueso. Porque la historia lo dirá. Miren, el dólar blue y todos los dólares financieros están a la baja. Mientras el riesgo país superó los 1.600 puntos, 1.606, 1.608 había estado en la mañana muy temprano. Puntos básicos, ¿no? Y por otra parte el FMI advierte una profundización de la contracción económica en la República Argentina y proyecta que el PBI va a caer 3.5% en lo que va de este año. Había dicho hace poco 2.8. Es cierto, el FMI pondera el esfuerzo que hace el gobierno argentino por mantener o contener de alguna manera la inflación, pero bueno, advierte sobre este tema del crecimiento. Que en realidad es más o menos lo que venimos diciendo en este programa, diría yo, desde el comienzo de este gobierno. Pero claro, es fácil decirlo de este lado. Hay que ver cómo se hace desde aquel otro lado, ¿no? Yo sobre estos temas, además del FMI, de los 1.608 puntos básicos de la contracción económica de Argentina, en el segundo bloque se los voy a ampliar. ¿Por qué merece la cuestión? Y porque la vertiginosidad de los acontecimientos, miren, a veces, nos impide mirar las cosas en profundidad. Mientras que, por estos tiempos, es necesario visualizar dónde estamos parados los argentinos y hacia dónde vamos. O mejor dicho, hacia dónde nos lleva el gobierno elegido democráticamente por el pueblo. Yo digo que algún día, cuando la historia eche luz sobre los años de la administración Milley, tal vez no hable de un presidente que revolucionó el país de una vez y para siempre. Quizás diga que sí, quizás diga que no. Además, habrá que ver quién escribe la historia también, ¿no? Miren, de un estadista que subvirtió la matriz estatal y transformó a la República Argentina en una economía rígida y a su vez regida, de alguna manera, por las leyes del mercado. A lo mejor hablen de esto. La historia lo dirá. Pero, por ahora, esto es tan solo una posibilidad. El gobierno tiene el foco puesto en mantener el equilibrio fiscal logrado a golpe de motosierra y licuadora y en bajar la inflación que en junio se ubicó en el 4,6% mensual acumulando un 79,8% en el primer semestre como ustedes ya saben. Pero, bueno, socarronamente el propio Milley dijo que primero lo criticaban porque no iba a llegar al dígito y ahora que logró, bueno, cuestionan su sustentabilidad. Y esa por ahora me parece que es la pulseada. Yo creo que ni piensa quitar el cepo cambiario que no representa atractivo para las inversiones internas, por otra parte, ¿no? La lógica es sencilla. Nadie va a traer un solo dólar si después no tendrá la posibilidad de retirar sus utilidades. Eso es claro. De uno no se necesita ir a a la Facultad de Ciencias Económicas. Así que si el levantamiento de las restricciones cambiarias es un objetivo difuso allá en el horizonte de la prometida modernización se habla muy poco, ¿eh? O nada, diría yo. El escenario es claro, amigos. Y el mensaje también. El presidente Milley aprovecha cada oportunidad para explicarlo. Hoy la premisa es emisión cero. Ese es su objetivo. Por ende esa es la partitura y esa es la partitura que ejecutan los músicos que él eligió. Stuszenegger, Caputo, en realidad, en primer término. Stuszenegger luego. La última ocasión donde Milley se expresó tuvo lugar el pasado miércoles durante la ceremonia por el 170 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Parece un siglo. No, no, pasó ahora el miércoles hace un poco menos menos de siete días. Allí Milley hizo de las suyas, la que le encanta hacer. Nada como pez en el agua. Dueño de la errónea premisa que asegura que los inversores bursátiles son doctores en economía y no seres sagaces con olfato para los negocios y el instinto de conservación del animal salvaje que los impulsa a la reacción inmediata. Milley se dedicó a dar una clase como si estuviera en Harvard, ¿no? ¿Qué es lo que hace habitualmente? Lo siento de personas que se acercaron a escucharlo en esa oportunidad, socios de la entidad o invitados especiales que suele haber. Fueron a buscar promesas. Fueron a escuchar a un presidente que le dijera que bajará la inflación, que recortará la presión impositiva como prometió en campaña, que habrá seguridad jurídica, que liberará el mercado cambiario, encontraron, por el contrario, algo muy distinto. El jefe de Estado se embarcó en un discurso de una hora en el cual abundaron las citas a teorías económicas, los elogios y diatribas hacia estudiosos de la materia. Habló de todo, habló de las curvas, de ofertas, de demanda, de N1, de ecuaciones raras. Pero le brillaban los ojitos. Derramaba ironía en cada lacerante comentario descalificador hacia sus coleras economistas. se apropió de la verdad. Me hace acordar a Cristina, en otro campo. Pero, ¿qué pasa siempre? Cuando hablás frente a una platea de esa naturaleza, a los 15 minutos comenzó el murmullo. Bla, bla. Un ruido apagado, pero creciente, que empezó a circular por los diversos sectores del salón, colmado, y algunos empresarios que estaban sentados en la primera fila, se los vio cabeceando, se los vio dormidos. a punto tal que la transmisión oficial se encargó de quitarlos rápidamente de la pantalla. Bueno, pero quienes seguimos el tema, pudimos verlo. Cuando un ley se pone técnico, y la verdad, amigos, se pone aburrido, termina además aburriendo a sus interlocutores. interlocutores. Mi ley tiene que entender que no es un expositor de economía al que fue invitado como tantas veces en este tiempo desde que asumió, sino que es el presidente de la república que le tiene que hablar a 47 millones de habitantes donde no todos tienen el mismo nivel intelectual, cultural, educativo, como para interpretar hay que ser más fácil, hay que ser más directo, más sencillo. Yo creo que mi ley en ese entonces hablaba para él, fanático del purismo de una doctrina económica que no registra aplicación práctica en ningún lugar del mundo. Y el tiempo es tirano, mi ley. Atrás había quedado ya el desfile militar del día de la independencia que no hace mucho, estamos a día 16, esto fue el 9. Había quedado además atrás su foto de tapa en el Financial Time montado en un tanque de guerra y los gestos eufóricos parado otra vez en el terreno de la economía ese tema que él tanto conoce y disfruta evidentemente dedicó algunos minutos a elogiar las buenas artes del ministro de economía Luis Caputo el otrora Messi de las finanzas ahora considerado un gigante de la macroeconomía y aunque con escaso respaldo parlamentario hay que reconocer el gobierno se las ingenió para sancionar la ley base seis meses después por cierto pero bueno que está emparchada y que todo refleja el espíritu renovador de las fuerzas libertarias el segundo paso en pos de profundizar las políticas de cambio fue designar a Federico Stusenegger al frente del flamante ministerio de regulación y transformación de la nación esto tampoco pasó hace un siglo pareciera que sí bueno hoy está reunido el gabinete hoy se reunió el gabinete y había una parva bastante interesante de decretos para firmar habrá que ver si los firmaba hoy o no y si ordenaba o no publicarlos en el boletín oficial decretos que tenían que ver o tienen que ver con el contenido de la ley base y con el contenido del famoso pacto de mayo ¿no? y bueno este es el regreso de Stusenegger a la función pública tras su paso como presidente del Banco Central durante la gestión Macri el flamante ministro es el encargado de acelerar los cambios en una Argentina que lleva la marca de un estado en el orillero ¿no? en la orilla como suelen decir ¿no? está como impreso Stusenegger deberá velar por la ejecución de los 10 puntos básicos firmados por el presidente Milley y algunos gobernadores en el pacto de mayo y recordemos cuáles son la inviolabilidad de la propiedad privada el equilibrio fiscal congelar el gasto público en 25 puntos del PBI impulsar la reforma tributaria reducir la coparticipación impulsar la explotación de recursos naturales lanzar las reformas laborales y previsional y estimular la apertura al comercio internacional y esta agenda no es poca cosa ¿estará dentro de los discretos de esa parva esa pila que había hoy en la punta de la mesa donde se reunió todo el gabinete presidido por el presidente de la mañana muy temprano? por ahora el enorme respaldo popular que conserva el gobierno y bueno le permite soñar con profundos cambios en la matriz social y económica y la pregunta es ¿hasta dónde cala el mensaje libertario? o a ver lo que es igual si no se trata sólo de un fenómeno pasajero fruto del hartazgo de la sociedad para con las ideas tradicionales o por mejor decir para la ausencia total de ideas de una política opositora que está desparramada digamos y desorientada en todo caso si la estrategia es sumar legisladores en las próximas elecciones bueno deberá ilvanar palpables éxitos económicos y también dejar de hablarse a sí mismo en cada uno de los discursos y empezar a hablarle al pueblo el gobierno ya está lanzado al 2025 y ese es un error desde mi punto de vista consideran los analistas políticos incluso lo mismo y a pesar de que lleva apenas 7 meses de gestión no es tiempo para pensar en eso es verdad que es verdad que casi nadie creía que en apenas medio año el gobierno avanzaría en el recorte del gasto público hasta alcanzar el superávit fiscal ni que bajaría la inflación hasta un dígito y a diferencia de la administración de Alberto Fernández bueno va que vamos a comparar ¿no? ahora al menos existe la certeza de que algo está en marcha y como vengo diciendo desde hace mucho tiempo años el problema no es el qué sino el cómo bueno bueno o malo lo vamos a saber el equipo económico se movió con una rapidez inusitada y sin contemplaciones detrás de los tempranos logros bueno quedaron escombros tierra arrasada la actividad productiva está paralizada hay que reconocerlo y ya hay señales claras del aumento del desempleo la economía no volverá a crecer tan rápidamente y cuando cuando lo haga yo creo que va a ser una recuperación paulatina sobre todo en una argentina de empresarios desconfiados más parecida diría yo a una jota inclinada ¿eh? hagámoslas de abajo hacia arriba que a una ve corta o a una u por ahora hay que pagar el precio del reordenamiento y las consecuencias sin duda alguna es la recesión en uno de sus últimos informes la cámara argentina de comercios y servicios señaló que el mes pasado la venta ilegal callejera aumentó el 1,8 por ciento interanual eso es crisis además la confederación argentina de la mediana empresa el CAME marcó la caída de casi treinta por ciento en las ventas minoristas durante el sexto mes del año es una caída brusca treinta por ciento bueno a ver es cierto que también empresarios formadores de precios empresarios medianos mayoristas minoristas en esta argentina en esta argentina del toma todo no se resignan a bajar sus utilidades y si lo hicieran les permitiría una mayor captación también o sea no tenés que esperar que todo venga de afuera algo tenés que hacer vos y no sirve esta mentirosa cosa que hacen sobre todo las grandes cadenas de supermercado y algunas locales también que te ponen veinticinco por ciento de descuento sobre que te aumentaron el treinta le ponen veinticinco y el precio el mismo que tiene el otro de al lado mentira ayer lo dije cuando te hacen una oferta en otros países vos podés comprobar que esa oferta es real si te dicen oferta del treinta por ciento seguramente tenés memoria de que la semana pasada ese producto valía cien y ahora te lo están ofreciendo a setenta acá no entonces los empresarios también en vez de quejarse un poco tendrían que toquetear los márgenes de utilidad pero bueno el plan Milley para algunos bueno otros lo critican pero pasa factura eso lo saben ustedes lo sé yo porque miren es cierto que un documento elaborado por la universidad católica argentina la UCA que venía bien calladita en los últimos años determinó que el ingreso de los ocupados cayó un 18,3% en este primer trimestre del 2024 con respecto al primer trimestre del año pasado el 2023 mientras que el de los asalariados retrocedió un 19,7% y acá vuelvo a decir lo que los otros días hay una diferencia entre trabajadores y asalariados porque estos últimos son ex empleados del estado que no eran necesarios que el estado no necesitaba y que obviamente esto es lo que la mayoría aprobó cuando se tomaron las medidas pertinentes porque en definitiva esos sueldos lo pagábamos entre todos nosotros los que no somos empleados del estado miren tanto los ingresos de los ocupados como el de los asalariados perdieron en promedio alrededor de un 20% real en este primer trimestre del año frente al tercero del 2023 pero claro que tampoco vale mucho compararlo como hace la UCA con un año atrás porque todo cambió esto implica la existencia si hay que reconocerlo al primer trimestre del año de más de 23 millones de pobres entre los cuales habrían más de 8 millones 400 mil indigentes eso lo dice la UCA y no hay razón para no creerlo el gran desafío del gobierno es encontrar un poco de armonía entre el recorte del gasto público y el impacto social de la acción a sabiendas de que el apoyo popular es inestable es volátil es perecedero mi ley no se puede negar la necesidad de tomar inmediatas medidas para negar la necesidad de sacar de la pobreza a tantos compatriotas hay que comenzar a salir de este cepo yo sé que cada vez que le preguntan no hay fecha va a ser progresivo que sería mal si saca de golpe si no es verdad porque esto es Argentina y en Argentina las reacciones no son solidarias de los sectores productivos de los sectores financieros acá es sálvese quien pueda y total siempre después hay a quien echarle la culpa que es el que esté en el gobierno este el anterior el anterior o el anterior hagan las cosas mal o hagan las cosas bien pero hay que salir del cepo hay que dar una idea aproximada y hay que mostrar un camino balizado como corresponde para saber que uno no va a salirse de ese camino de ese lugar para llegar a la salida del cepo porque nadie va a venir a invertir si no se puede llevar sus utilidades porque ya no se trata de dólares ya ahora se trata de seres humanos padecientes nuestros compatriotas y eso requiere una actitud inmediata por parte del gobierno que no es más asistencialismo que está bien que se hayan depurado los padrones que está todo eso fenómeno pero lo que ya empieza a necesitarse es una reacción que impacte sobre el diario vivir de los argentinos porque la que ya no tiene demasiada paciencia es aquella que tuvo que resignar demasiadas cosas en materia de educación de salud de vivienda en algunos casos de vestimenta entonces la macro está fenómeno el fondo monetario dirá y seguirá diciendo que está bien lo que ha hecho el gobierno para contener la inflación igual hay que recordarle al fondo monetario internacional y nosotros mismos que un 4,6% es casi el doble de lo que tiene cualquiera de nuestros vecinos anualmente y esto es en el mes es cierto tuvimos 20 años prácticamente de gobierno populista que destruyeron la república argentina pero ya está ya lo sabíamos ya se sabía y ya ahora hay que entrar a reconstruir como esto es lo que tiene que decir el gobierno por eso dije que no se trata de pararte en un atril y dar una clase magnífica de economía ya todos sabemos es bueno lo dije yo en más de una oportunidad al menos que por primera vez en la república argentina tenemos un presidente que es economista cuando el mayor de los problemas argentinos es la economía y es de orden económico resuelto esto se resuelve la seguridad el empleo la educación la inversión un montón de cosas claro dirán apenas lleva siete meses bueno un cachito un mínimo me parece que la sociedad va a empezar a reclamar sobre todo porque hay muchos impresentables y en un rato les voy a contar quiénes y qué dicen y qué hacen que tratan de fogonear la cosa para que vaya mal como si eso fuera una solución hay que darle tiempo pero presidente basta de exposiciones exageradamente técnicas háblenos al pueblo de manera entendible y de formas más concretas de manera de manera de manera de manera Gracias.